...es vuestro vídeo, ¿de acuerdo? Hemos invitado a tanto a las personas que han sido seleccionadas como a las que han presentado su proyecto y creemos que es importantísimo que estéis con nosotros aquí este vídeo. Imaginaos cómo nos sentimos desde la Junta de Dirección cuando en redes dijimos señores, vamos a hacer segunda elección de Alianzas Imparables y nos vinieron 22 proyectos. Imaginaos qué sentimos nosotras, un orgullo inmenso y una gran responsabilidad de elegir a 10, ¿de acuerdo? A los primeros que hemos elegido voy a decir con agradecer a los que estén todos aquí, por supuesto. Voy a deciros para que veáis y os hagáis una idea de los proyectos, los tipos de proyectos que se están ahora trabajando qué es lo que se está moviendo en nuestra provincia y fuera de nuestra provincia, porque proyectos han llegado mayormente en Andalucía, ¿de acuerdo? Tenemos proyectos tan dispares como juegos de mesa, tenemos neuromarketing, tenemos visibilización, el no veo, visibilización de la provincia, tenemos proyectos de educación relacionados con el vino, relacionados con la sostenibilidad, con el comercio justo, con el impulso a la mujer, empresa social y moda y decoración. Fijaos, mujeres imparables, os habéis dado cuenta, no es un círculo cerrado solo para mujeres, hombres y mujeres. En la igualdad tenemos luchas todos. Hay proyectos de hombres y mujeres juntos y uno de los criterios más importantes para seleccionar las alianzas imparables y también ha sido nuestra línea, que es colaborar unos con otros. Hemos valorado enormemente que los proyectos empresariales sean de miembros de nuestra red. ¿Sabéis que estamos en LinkedIn? Si no lo sabéis, por favor, cuando entreguéis en LinkedIn, divulgar en grupos. Porque nosotros todo lo que hacemos es con hashtag. Hashtag Mujeres Imparables, que es el grupo y solicitar la admisión, que somos gente agradable y yo... Otra cosa, por favor, no dejéis los nombres aparcados. Darles al hashtag nuestro que es Almohadilla Alianzas Imparables. ¿Vale? Haces fotos, compartir, tuitear, tuitear, por favor. Tenemos que estar en los medios, tenemos que estar en todo. Que se nos escuche, ¿vale? Te voy a ir muy bien, pero en el canal nos vamos a escuchar. Sin más... Sin entenderme más, vamos a ir procediendo por categorías, ¿de acuerdo? Por categorías a los seleccionados. Van a tener cinco minutos máximo para exponer su proyecto, lo que han hecho, en el formato que ellos quieran. El primero que va... Vamos a tratar el premio de consolidación. Dentro de consolidación, tenemos el segundo encuentro, Gastrobróz Cádiz, ¿verdad? Está liderado por Pilar Ruiz, Lola Nueda, Salva García Ripor y Eugenio Camacho. Es una experiencia gastronómica en un formato innovador con blogueros cocineros de la provincia de Cádiz. Abrazos de la Lucina Vasca y Gavitar. Presentación del libro de recetas segundo gastrobróz Cádiz es Fitur 2017. Y vamos a... Es un vídeo, ¿verdad? Vamos a ver el vídeo de presentación. Pilar no ha podido estar presencialmente aquí y nos manda su vídeo. Entro, listo. Buenos días. Soy Pilar Ruiz, soy bloggera gastronómica en un producto con un punto con mi madre que se llama Pilar Ruiz Nacinar y estoy hoy aquí con nosotros representando un grupo de propios cocineros de la provincia. Agradecemos la oportunidad que nos ha invitado de poder grabar este vídeo para contar el personal comunicativo. Para no tenerlo conocen, somos diferentes de lo que es otro mundo de la provincia de Cádiz que hemos creado una alianza gastronómica. En este caso, se llama Gastrobloca, Cádiz, y a través de nuestro espacio blog el resumen se emocionará la gastronómica galetana con nuestras recetas y hemos creado esta iniciativa de Gastrobloca Cádiz con la que también hemos celebrado ya los eventos gastronómicos en la provincia. Todo comenzó a ver con mi interés cuando mi madre y yo decidimos abrir nuestro blog para compartir nuestras recetas y no nos queríamos ni imaginar a dónde íbamos a llegar. A lo largo del camino nos hemos encontrado con personas muy importantes que son profesionales que son profesionales como el caso de Lola Breta, de un programa de la 2100 y Eugenio Camacho dentro de Mased. Estas dos personas en un programa de radio de ser emprendedores nos animaron a montar este evento gastronómico porque durante el programa estoy muy mejorando que hay muchos gobiernos en la provincia que hacen una labor muy importante cada uno desde la cocina de su casa y no se conocía trae este trabajo que realizamos. Entonces nos empezamos a crear este primer encuentro, el primer grupo local en Barcelona Montecancillo, tuvo muchísimo éxito, fuimos aquí en Broguero, seguimos todos los preparando nuestra receta, una receta meramente agitada, y también invitamos a diferentes jugadores de la provincia, y bueno, nos hicimos un producto y convocamos a un favor en Broguero. El año pasado de julio, estábamos muy contentos, porque es la receta iniciativa, es la receta local, se seleccionaba ya los disparables, aprovecha de profesionales de disparables, la verdad que eso nos animó también mucho, conjuntamente con el primer encuentro, para seguir avanzando. El segundo, lo organizamos en septiembre del año pasado, en el Retro Grande de la Baja, sobre todo el mundo. En esta ocasión, quisimos tener gente cerca, tenemos un abrazo, un gran abrazo, a la receta de la gastronomía de la Baja. Entonces, tuvo ahí una oficción radical, que se materializó nuestra receta, entonces, no me cuento. Todo lo recupió estupendamente, contamos con proveedores de primera, proveedores de ingredientes de la provincia, con comunicadores estupendos. Un gran paso del retinismo fue poder contar con la empresa de diseño y salvantes, diseño gráfico, con el 40.000 a 3.000. También me enseñaron nuestra imagen, que pues viene de hashtag astronómico, aquí lo proyecté. Y el proyecto nos enseñaba todo el material gráfico, lo aprendía, el programa de mano. Por ejemplo, este libro de recetas, con todas las recetas, que este libro está tremendo, y estamos muy contentos con él. Y bueno, tras esta labor tan importante que hicieron, junto con el vídeo que nos hizo Scott Cable, pues nos animamos a cumplir a futuro 2017, a esta feria jurídica tan relevante en España, para presentar, para que nos conocieran, y para presentar este libro y el vídeo. Y la verdad es que fue todo un éxito. Contamos con el apoyo de energía, de la diputación, de Radio Panamá, que en aquel momento ha llegado a la diversidad de la cultura, y con el diputado de Francia, así como con comunicadores, con empresas que se acercaron a la presentación. La verdad es que fue todo un éxito, y bueno, estamos muy, muy contentos con el resultado, y seguimos trabajando con nuestra enseñanza, mi palabra de gastronómico. Con nuestra presentación en el futuro, hemos seguido trabajando, evolucionando y avanzando, y nada más mucha alegría, recibiendo las noticias de que somos finalistas en la categoría de la consolidación, como un caminante en palabras, y lo que nos anima a seguir evolucionando y a seguir trabajando para llegar realmente a un programa bien promocional de la gastronomía calidad. Muchísimas gracias por habernos seleccionado, tenemos que conseguir una programada muy buena, que disfrutéis mucho, y muchísimas gracias por habernos seleccionado. Muchísimas gracias por habernos seleccionado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Ciudad de polls. que cada día tengo más presentes que serán para siempre. Era el momento de poner en marcha el motor. Era el momento de apasionarse. Descubrí que faltaba un eslabón entre tanta gente con talento artístico y la gestión. faltaba ese punto de inflexión donde el temperamento cultural y los procesos de canalización administrativa deben templarse para dar lugar al proyecto sólido y duradero en el tiempo. Y así en 2009 comienza a gestarse la esquina dorsal de escena lírica a producciones, en torno a la promoción de conciertos y festivales de pequeño y mediano formato, con varios objetivos muy claros. El primero era servir de canal a profesionales y formaciones musicales con talento. El segundo, contribuir a la educación y concienciación de los públicos a la hora de enfocar proyectos musicales desde el punto de vista de la industria cultural. Somos empresa, somos industria musical y nos comportamos como tal, mediante la honestidad hacia nuestros públicos y para nuestros artistas. Trabajamos en red, trabajamos por proyectos cuyo objeto es convertir la idea de una sola persona en el proyecto de todos. Ningún festival, ningún concierto puede salir adelante sin la confluencia de los profesionales que lo hacen posible. Artistas, técnicos, profesionales de la hostelería, instituciones públicas, diseñadores, periodistas y un largo etcétera, que sería complicado de completar en este momento. Es inviable desarrollar un festival sin hacer equipo. Después llegó el 2012 y la PEPA. Fue un año mágico porque se pusieron en pie proyectos de más envergadura, que saldrían en escena en las temporadas siguientes, como Bimba Jerez, Nuestra Rala de Omería Zarzuela, con V. de Verdi, que se celebró y coordinó con otra gran imparable, que es Miriam Morales Lara, con la Museo del Atalaño. Y que tuvo una proyección espectacular de imágenes rodantadas realizadas por Mónica Padín. Posteriormente nació el Festival Música de El Cateso, diseñado especialmente para los espacios de los claustros de Santo Domingo. Recitales del Palacio, la Fundación Casa de Vida Sidonia, de Sanlúcar y otros muchos proyectos que en realidad llevaría tiempo a numerar ahora. A partir de 2014 todo comenzó a rodar y yo solo me dejé llevar y me limité a proporcionar a esta nueva criatura cuanto necesitaba para que pudiera avanzar en su crecimiento. Hemos trabajado con Diputación de Cali, la Confederación de Empresarios, Junta de Andalucía, muchísimos ayuntamientos de la provincia, con Ikea, en eventos privados congresuales, clubes y otros muchos que tampoco podemos ahora entretenernos en numerar. Pero me voy a centrar en nuestra última temporada, 2016-2017, que ha sido una de las más significativas ya que ha supuesto un salto cualitativo importante y ha supuesto además la creación de una nueva marca desde la que se presentan proyectos relacionados con otros géneros como el rock. Aún falta para que finalice, pero ya intuye el balance increíble que ha tenido para mí y para todo el equipo que la ha conformado este año. Y más falta que está por aquí, que estás por aquí, no sé qué hubiera hecho sin ti, la verdad, y sin tu capacidad de trabajo en equipo. Y nada expresa mejor que las imágenes, la satisfacción tan grande que se siente cuando algo que ha visualizado y planificado hasta el último detalle ve la luz. Entonces ve a mucha gente feliz, artista brillante dando lo mejor de sí mismo, un público que vibra y se marcha a casa con la sensación de haberse asistido a una fiesta de música amigo apasionante. 2017 comenzó con el Festival Música Delicatese, en su cuarta edición, un programa compuesto por cinco conciertos preciosos que han ocupado cinco jueves del mes de julio en los claustros de Santo Domingo. Este año lo han protagonizado artistas y formaciones como la Orquesta de Mujeres Alma Clara, Marga Barre o Javier Rival, entre otros. La influencia de público ha oscilado entre 400 y 500 personas en un aforo de 500. Simultáneamente le ha seguido el Festival Electric Rock Day, celebrado en Sala Paúl y en coproducción con la delegación de Juventud. Un aforo de 80% de la sala. Artistas noveles de la provincia de gran calidad como Electric Ale o Burgos actuaron en un día que durante la mañana recreó juegos para niños pequeños y dotó de espacios artesanos procedentes de muchos lugares, recibiendo a un público joven lleno de orgullo. Agosto llegó fuerte con el San Fernando Music Fest, un festival de rock que contó con las actuaciones de Medina Zahara y Saulo, entre otras bandas reconocidas en el género. Tuvo lugar en la Plaza de Toro de San Fernando con un gran resultado de convocatoria y en la actualidad ya se está generando la siguiente edición. Fue emocionante, para mí ha sido un máster. Pero entre tanto Tajín no puedo dejar de hacer mención a uno de los productos más antiguos y con más continuidad de todo lo que se ha realizado. El Tic Tac entre cuerdas. Es una pequeña producción realizada en coproducción con guirias morales en el Palacio del Tiempo. Se trata de una preciosa visita guiada para grupos que incluye pequeños espacios de música clásica a través de los salones misteriosos llenos de relojes antiguos. Este es uno de los proyectos más entrañables y más bonitos de cuando se ha realizado porque además fue uno de los primeros y para mí realmente tiene un significado muy especial. Después llegaron las veladas de Paul, cinco miércoles maravilloso en Sala Paul, junto con la Delegación de Juventud que han sido increíbles en apoyo a todos estos proyectos que han salido adelante. Se han emocionado con nosotros, con los artistas, se han volcado y realmente así siempre es muy fácil.